Muy bien, gracias a Radio La Caribeña ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mienteme, engañame, pero no me la cimes Mienteme, engañame, pero no me la cimes Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, déjame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, déjame contigo Todo, todo por amor Corazón Serrano Y con Radio La Caribeña Si suena Si suena ¡Cintura! ¡Cintura! ¡A los fronríos! ¡Por más traducciones! ¡Cintura! 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 Hablarán Hablarán, criticarán A mí qué me importa Hablarán, criticarán A mí qué me importa Sácame la vuelta Sácame la vuelta, pero no me dejes ¡Eso! ¡Coselo! Unos me dicen pinzada, otros me dicen que tonta Pero sé que le importa si todo eso es por amor Unos me dicen pinzada, otros me dicen que tonta Pero sé que le importa si todo eso es por amor Las rookies Unos me dicen pinzada, otros me dicen que tonta Pero sé que le importa si todo eso es por amor Unos me dicen pinzada, otros me dicen que tonta Pero sé que le importa si todo eso es por amor Susana López, con cariño ¡Qué linda canción, corazón serrano!